Es un proyecto demostrativo que lo que va a dejar patente es que hay muchas mujeres muy bien preparadas que tienen todas las habilidades, todos los méritos, todas las capacidades que van a estar ahí, se van a conocer porque van a estar en una base de datos disponible para todas las empresas, con lo cual la excusa de no es que no hay o no quieren no va a ser posible mucho más. Y luego además es una acción más en el marco de una estrategia más global, no es la única. Otra de las acciones que estamos llevando a cabo es impulsar con grandes firmas, con grandes compañías de este país, la firma de acuerdos voluntarios donde las empresas voluntariamente y de forma flexible se comprometen a poner en marcha medidas, procedimientos que ayuden a acelerar este proceso. Ha habido doscientas y pico solicitudes que tuvieran todos los requisitos de papeleo, etc. en orden y ha habido una demanda tremenda, ha sido una avalancha. Hay muchísima gente muy buena que se ha quedado fuera porque al final era muy difícil hacer la selección y lo que queremos es que el programa continúe y no solo que tenga estas dos ediciones, sino que a partir del 2015 sigamos haciendo ediciones promocional. Crecer en conocimiento, en habilidades, para seguir desarrollándome en una carrera directiva. Creo firmemente en el mentoring, en la formación continua y estoy convencidísima de que los conocimientos, la manera de hacerlos tuyos e integrarlos es a través de alguien que te identifique un poco de habilidades, habilidades y te ayude a potenciarlo. Y seguro que un mentor va a ayudarme mucho.